Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro nuevo video lleno de mucha información Bueno, más que nada información actualizada así de rápido Como siempre, si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a este canal Para que pertenezcas a la familia de salseros Y si tú tienes algún salseo, alguna nota que me quieres enviar Lo puedes hacer desde mi Instagram personal Arroba el salseo de Frank Bien, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, pues la señorita Kimberly Loaiza acaba de subir un video titulado Tengo miedo Tengo miedo lo tituló y en la miniatura le puso Estamos en peligro, what the fuck Tú ves la miniatura y te quedas con cara de ¿Qué onda? Pues ¿qué les está pasando? ¿Les sucedió algo? Bueno, el punto es que tú te vas a ver el video de la señorita Kimberly Loaiza Dura 10 minutos, exactamente 10 minutos Y al principio del video, pues la señorita Kimberly Loaiza lo que hace es aclarar varios puntos De los cuales se le estuvo criticando en esta semana con el video que ella subió Donde le pide disculpas públicas a la señorita Kenia Oz aclara ciertos puntos Por ejemplo, el tema de la voz, de la supuesta voz que se escuchó de un hombre ahí Ella dice que no fue, no era un hombre Que simplemente era ella moviéndose en el mueble Bueno, aclaraciones como estas hace al principio del video Evidentemente lo hace para alargar el video lo más que se pueda Pero el punto importante lo comienza a contar por ahí del minuto 6 Que es donde habla de lo que debió de haber hablado desde la semana pasada ¿Recuerdan ustedes el tweet aquel donde decía ella que tiene miedo y todo este rollo? Que después iba ella a contar qué fue lo que había sucedido Bueno, pues aquí ya lo habíamos comentado Aquí ya habíamos hecho suposiciones de lo que probablemente le pudo haber sucedido a Kimberly Loaiza Y estábamos 100% en lo correcto La señorita Kimberly Loaiza confirma que lo que sucedió en aquel momento Fue de que entraron a robar a su casa Básicamente le llevaron todo lo de valor Dinero, joyas, un montón de cosas que ellos tienen ahí de valor Los ladrones no desaprovecharon absolutamente nada Y se llevaron básicamente todo Por esta razón es que dice la señorita Kimberly Loaiza Que en este momento pues tiene miedo Y con justa razón ¿Qué fue lo primero que hicieron? Al parecer dejaron esa casa Ya se quitaron de esa casa Porque evidentemente no creo que tengan muchas ganas de quedarse ahí Sabiendo que ya hay gente que puede entrar con mucha facilidad a esa casa Vamos a ver las historias de Instagram de la señorita Kimberly Loaiza Donde ella muestra parte de la evidencia de lo que sucedió en su casa Respecto a este robo Escuchemos ¿Qué pasa con la familia? 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 Lore, este... Pues se metieron a robar a la casa Este... Tumbaron ciertas cosas Rompieron la puerta Este... Hacia arriba Se llevaron las cámaras de seguridad Todo ¿El equipo de Libra estaba arriba o que estaba otro que va? ¿Una? No hay uno ¿Qué pasa con la familia? Sí La meta fueron esas cabrones Ahorita ya nada más Pues chécalo Bueno, ahora sí que machín machín ahí No, pero... Pero a ver, déjame ver Y que hay que meter... Hay que ver si esto da otro lugar ¿A qué lugares da? ¿A dónde se pueden meter? No, no Pues esta casa ya se le gira, Leo Y ya Y ve, güey Todo cortado Con pinzas Y la verdad Para ser muy sincera Tengo miedo Bueno, como tú acabas de ver La señorita Kimberly Loaiza Muestra esta evidencia De que es verídico De que es verdad De que entraron a su casa a robar Ahora ella dice Que ya no están en ese lugar Que se cambiaron completamente de casa Están en un lugar seguro Ya dieron parte a las autoridades Las autoridades están trabajando Para ver si logran encontrar A los presuntos responsables De esto que sucedió En casa de Kimberly Loaiza También Kimberly Vea básicamente Para callar bocas Y ya Para que la dejen De estar molestando Con el tema Al final del video Dice Si, ya estoy con Juan Juan de Dios Pantoja Ya vive aquí conmigo Punto Se acabó Dejen de estar sacando Especulaciones al respecto Con mi relación Si estoy con él Es porque en nuestra relación Hay amor Y nos queremos San se acabó Punto Cierren la boca Todos aquellos haters O todos aquellos Que están opinando De nuestra relación En fin Está bien Está en todo su derecho Nadie más va a opinar Al respecto Ya vimos que regresó Con Juan de Dios Pantoja Eso era algo Que todo mundo Ya se veía venir Desde hace ya Mucho tiempo Desde que comenzó La dicha polémica Todo mundo sabía Que ellos dos Iban a regresar En fin chicos Aquí abajo En los comentarios Déjame tu opinión Respecto a este tema Como siempre Si el video te gustó Compártelo con todos tus amigos Suscríbete a este canal Para que no te pierdas Ninguno de los salseos Que aquí comentamos Y no olvides seguirme En mi Instagram personal Arroba El Salseo de Frank Yo me despido Y nos vemos En un próximo video Bye gente Este